Esto es Spanner from Spain, yo soy Reyes, y hoy vamos a ver coloquialismos con fragmentos de pelis. Hola amigos, amigas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, al mejor canal para aprender español de YouTube. Bueno, hoy no me enrollo mucho, quiero que sea una lección breve, vamos a aprender algunos coloquialismos con algunos fragmentos de pelis también. La primera palabra que os traigo es fantástica, fabulosa, especial, increíble, os vais a quedar en shock cuando la escuchéis, es cachivache. Y es que aquí, en Spanner from Spain, enseño palabras que no vais a encontrar en ningún otro sitio, a ver si podéis pasarme un recurso, un vídeo o algo donde encontréis la palabra cachivache. ¿Qué es un cachivache? Pues cachivaches son enredos, trastos, cosas que tenemos por ahí, que no tienen una utilidad concreta, que no son de uso diario, que no son indispensables. Cachivaches pueden ser los juguetes de los niños que están por ahí, cachivaches son cosas sueltas que hay en casa o en cualquier lugar. Palabra que tenéis que empezar a utilizar, a usar, cachivache. Y arriba está el puente, el mini submarino, un viejo helicóptero y todo tipo de radares, sonares y cachivaches subacuáticos. Y sobrao, ¿sabéis lo que es sobrao? Algo que sobra es que no necesitamos más, sobra, es decir, hay de más, hay cervezas de sobra, hay para todos, sabemos, 5 personas, hay 5 personas, uy, vamos, madre mía, hay 5 personas y cada una tiene su cerveza, y tienen 10, dos para cada uno, es decir, no sobran. Pero un sobrao es el que, es un flipao, ¿no?, es el que se flipa, es un sobrao, no, no, yo ya, yo soy lo suficientemente talentoso como para hacer lo que sea, yo, bueno, tengo mucha pasta, yo, yo, no, no hace falta que me invitéis, yo, es un sobrao, es una actitud de sobrao, es como alguien que no necesita nada más, que es como, míralo, lo tiene todo, sabe de todo, es un sobrao. Es muy común utilizarla también, podemos utilizarla con el verbo ser, y podemos usarla también con el verbo ir, va de sobrao, porque va de eso, pero en realidad no va tan sobrao, es decir, es una actitud, pero en realidad no se corresponde a lo que es cierto. Pero si su padre lleva meses en paro. Pues con lo sobrao que va, no, no pensaba que su padre podía ser de los que se quedan en paro. Y cookie, ay, que cookie, ay, ay, que cookie, cookie, cookie. Sí, decimos que un perrito, un bebé, es cookie. Ay, que perrito más cookie, es muy cookie, que es cookie. Ya lo veis un poco en el tono de voz, eh, como lo digo, cookie es como mono, también decimos mono, bonito, ay, ay, vale, esta actitud yo creo que explica bastante bien, no hacen falta muchas palabras, es cookie, eh, las mascotas son cookies, los bebés mascotas son cookies, qué cookie, la ropa es cookie, también, es una palabra que tengo que decir que utiliza más el sector femenino, es decir, las mujeres, lo de cookie, pero bueno, cookie, yo también lo he utilizado, pero alguna vez se puede utilizar y no hay ningún problema, es cookie. Bueno, ¿qué te parece mi nuevo despacho de directivo? Y como ves, más alemán no puede ser. ¡Qué súper cookie! Y vamos a ver el verbo tocar, pero bueno, ¿cómo tocar? Tocar es fácil, tocar, te toco, ah, pero es que hay otro uso coloquial de tocar, y es que cuando llega nuestro turno, decimos que nos toca, me toca a mí, vamos a una tienda y hay una cola, eh, la cola no está formada, pero no está en una línea, pero ¿a quién le toca?, me toca a mí, he llegado yo primero, ¿vale?, es decir, es mi turno, ahora soy yo el que tiene que comprar o hacer algo, porque me toca, es mi turno. También es común utilizarlo con los juegos, jugamos, bueno, ¿a quién le toca ahora?, ¿quién tiene que repartir las cartas?, o ¿quién tiene que tirar?, o ¿quién tiene que hacer algo?, ¿me toca a mí? Por favor, dame la bombilla. Otra vez, nos toca a nosotras. Pero si están dormidas. Se han despertado. Ojalá os explote. Y un paquete, está súper chachi, molona, guapísima, flipendilen, eh, flipendilen, esa es la palabra, esa palabra no existe. Bueno, ¿qué palabra?, es paquete, ser un paquete, dices, paquete, un paquete, lo que te envían, cuando pides en Amazon algo, te llega un paquete, sí, eso es un paquete, pero un paquete también es alguien muy malo, que no sabe hacer algo, se utiliza mucho, especialmente, los hombres con los deportes. Ey, ¿sabes que el Madrid ha fichado a Runju Manonjo? Ese es un paquete, hombre, ese no vale para nada, es un paquete, ¿eh?, ¿vale?, se utilizan mucho los deportes, pero bueno, es un paquete, alguien que no, que no vale, que no es bueno, que es, pues eso, un paquete. No, 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 el gordo es un paquete, nos deja siempre vendidos. Y acabamos con el verbo matar. ¿Qué es matar?, ¿eh?, vamos a ver, en este caso, matar, ¿vale?, y se refiere a cuando fumamos matar un cigarrillo, se utiliza mucho también con la hierba, con la marihuana, con el hachís, cuando queda poquito, ¿vale?, se dice, se suele decir, bueno, ¿quieres matarlo?, es decir, ¿quieres acabarlo?, eso es matarlo, déjame matarlo, déjame matarlo, yo lo mato, bueno, pues, lo he matado, ¿no?, eso quiere decir, especialmente se utiliza con la hierba, ¿no?, la marihuana, pero también podría ser un cigarrillo, ahora no se comparte por el tema del coronavirus, pero antes, pues, los adolescentes a veces, oye, déjame matarlo, ¿no?, es como, bueno, palabra coloquial que utilizan especialmente los jóvenes y los fumetas, los que fuman, ¿eh?, los que fuman hierba. ¿Lo matas? Preferiría no hacerlo. Yo no suelo fumar hierba. ¡Y ya está! ¡Qué palabras más guapas que os he enseñado hoy! ¿Eh? ¿Qué? ¿A que no las conocíais? ¿A que no? Pues claro que no, porque yo siempre busco lo mejor, y además en su contexto, para que veáis cómo se pueden decir anda que no, anda que no, yo sí que no soy un paquete, eso está clarísimo. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, le dais un súper like, o le dais 50.000 likes, y os suscribís y compartís también, ¿eh? Vamos a difundir Spanish for Spain, que es lo que mola, ¿vale? Bueno, que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, nos vemos, chao, adiós, os quiero, besos, adiós.